Patrones familiares que no te pertenecen No tienes por qué seguir los patrones familiares. No son tuyos. Suéltalos. No te pertenecen. Si algo tienes que hacer con ellos es aprender de esa enseñanza y decir no, no los quiero. No, no me sirven. No, no tengo por qué adoptarlos, ni mucho menos cargar con ellos. En la vida, cada quien crea su felicidad. Con mucho, con poco o quizás hasta casi nada. Pero si tú eres feliz, eso sí te corresponde a ti. Crea tu propio ambiente de luz y zona de felicidad porque eso sí es para ti. Es muy falso creer que tienes que seguir esos patrones ya que quizás pueden hacerte creer que gracias a lo que ellos vivieron o les enseñaron, les va bien o son personas de bien. Ellos dejaron que alguien más decidiera su vida. Eso de estar diciendo que estás repitiendo la historia de alguno de tus padres o que eres como ellos, también es falso porque creo firmemente que cada quien es responsable de sus acciones y que cualquier decisión que elijas lleva por ende una consecuencia y de esa sí eres responsable. Así que ya quítate esos temores que solo están opacando tu ser. Hazte ese favor. Crea tu mundo del color que tú gustes. No importa si llegan a combinar o no. Esa eres tú. Ese es tu mundo lleno de lo querías. Y digo lo querías porque como su nombre lo dice, es porque así lo querías tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!